Buenas noches. Me gustaría comenzar dando las gracias a todos por vuestra presencia. También a todas aquellas personas que, aunque no están aquí con nosotros, han colaborado con su donativo de fila cero. Agradecimiento a muchos, a la Consejería de Bienestar Social y Cultura, especialmente a su concejada Nucci Igema por su inescribible colaboración, al excelentísimo Ayuntamiento de Narja por dejarnos este maravilloso centro. Una vez más a todos vosotros por vuestra presencia y solidaridad y apoyo, así como a todas las autoridades aquí presentes. Mi madre, pobre, siempre me decía, manos que no dais, ¿qué esperáis? Pues gracias a las vuestras hemos obtenido esta noche una recaudación de 2.600 euros. En nombre de Cáritas... En nombre de Cáritas, de Narja, muchas gracias. Y en nombre de todas las familias que reciben estas ayudas de Cáritas, su agradecimiento. Tened por seguro que esta pequeña aportación aliviará algunas necesidades que padecen muchas de estas familias. A continuación, en representación de Cáritas, Narja, la señora Lola, recogerán este donativo un fuerte honor. El otro día iba sin boletas, ¿eh? Entonces, ¿por qué he llevado ahí la boleta? Bueno, buenas noches, ya que han nombrado a Lola, decirles que la tienda la cierra a las 9 y después de la tienda se habrá tenido que duchar para venir para acá y no podemos. Pero... Yo darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Hola, ¿cómo se ha dado la ciencia? 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 Nada, que darle las gracias a ustedes por colaborar con nosotros. Que sepan ustedes que todo el dinero que se ha recaudado ha sido para nosotros. Ellos han actuado desinteresadamente totalmente. Y que todo el dinero va para un buen fin, que es las necesidades de la gente del pueblo que va a pedirnos ayuda. por si alguno no lo sabe no lo ha escuchado 673 veces fueron a pedirnos ayudas en el año pasado ¿está bien? ¿está bien? vale, pues muchas gracias Joaquín sabemos que eres el alma de muchas gracias bueno sin más dilación va a empezar el espectáculo con todos estos maravillosos artistas que de forma desinteresada van a actuar para todos vosotros bueno, también os digo una cosa esto no sé si va a salir bien mal o regular lo que sí tenéis que tener en cuenta que todos hemos puesto lo que mejor tenemos nuestro corazón muchas gracias a todos y que empiece el espectáculo señoras y señores con todos ustedes al baile Elena Gárvez y Fernando Díaz aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, a continuación, tenemos una artista revelación que ahora voy a traer a presentar. Yo creo que estaba creada y así la iba a presentar, pero resulta que Macarena es de Torron y dice que su padre se va a enfadar si no dice que es de Torron. Por lo tanto, con todos vosotros, esta estupenda artista Macarena. Gracias. 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 Gracias.